¡Terremoto! ¡Huracán! ¡Inundación! ¡Pandemia! Todas estas cosas pueden pasar de repente. ¿Estás preparado? Una manera de estar preparados es tener un kit de emergencia. ¿Dónde se preguntarán si debe tener un kit de emergencia? Toma nota. Mantas, una moda de ropa completa y calzado resistente. Linterna, radio con pilas y pilas de repuesto. Botiquín de primeros auxilios y silbato para pedir ayuda. Una herramienta multiusos o navaja, cubiertos y fósforos a prueba de agua. Adhesiva prueba de agua. Mascarilla. Una lona para cubrirse. Cepillo de dientes, jabón, toalla y papel higiénico. Artículos para el cuidado de niños y adultos mayores. Un recipiente intermeable con documentos importantes, recetas médicas y medicamentos. Números de teléfonos de emergencia y un lugar de encuentro. Tarjetas de banco y dinero en efectivo. Unas llaves extras del carro y de la casa. Comida en lata para que nos dure por lo menos una semana para toda la familia. Se recomienda por lo menos tres galones de agua por cada miembro de la familia. Y por último, batería para cargar el celular y un celular cargado. Recuerden, los desastres naturales no dan aviso. Por eso, debemos estar preparados. 20 13 Gracias por ver el video